Los pergaminenses hablan de su ciudad. ¿Cómo ven Pergamino hoy? Me encanta, es una ciudad que creo que tiene mucho potencial. Ahora la veo un poquito abandonada. Viste que yo últimamente me fui de vacaciones, me fui de viaje. Cuando volví la vi como abandonada, media sucia, eso. Pero creo que puede salir adelante, que tiene mucha gente divina. Tengo muchísimos amigos acá, gente que considero ya casi de mi familia. Así que los quiero mucho a todos y mis mejores amigos están acá ahora. Y es una ciudad muy bonita, linda. Si estaría un poquito mejor, estaría perfecta. Bueno, uno a Pergamino lo tiene en el corazón. Pergamino siempre para mí fue la ciudad más hermosa de la provincia. Pero lógicamente que la veo un poco tranquila. No puedo dejar de evocar la época en que viviendo el 9 de julio y Belgrano, entre Belgrano y San Martín. Entre Belgrano y San Martín, también hay una relación con vos. ¿Vecinos? Vecinos, tal cual. Bueno, no puedo dejar de evocar. En aquella época, la actividad que había en esta calle Merced. A las 6 de la mañana, las empleadas que iban a Anán y que poblaban, las poblaban la calle Merced. Y que esto hoy ya no se ve más. ¿La ciudad hoy? No la veo bien, la veo muy bien. La ciudad, si vos la mirás 10 años atrás como está ahora, ha crecido una barbaridad. ¿Ha sido para vos buena entonces o muy buena la gestión de Cachi Gutiérrez? Totalmente. Totalmente ha sido muy buena y porque estamos en una de las mejores tierras del mundo. Mejor tierra del mundo quizá. Tal vez que sí. Por ahí te habrán dicho, el diario es oficialista en la gestión de Gutiérrez. Soy ayudista. Yo ayudo al gobierno. Cualquiera sea el que esté de tu. Ayudo al gobierno. Ahora está Omar Pacini. Y lo ayudo. Ofrezco todo lo que tengo para que le sirva a ellos para el suelo. ¿Cómo ves a Pergamino hoy, Perlina? ¿Como ciudad? Más o menos. Yo bien. La veo por ahí desordenada, sucia. Me parece que tendrían que ser un poco más de lugares lindos. Hoy Pergamino, en la ciudad. Me gusta Pergamino. A mí me gusta Pergamino porque ando por muchos lados, sobre todo con actividad coral. Viajo mucho. Y a Pergamino le falta una pequeña organización. Llámese tránsito, llámese la planificación urbana. Porque está un poco desorganizado el tema de las afueras de Pergamino. Está bastante desorganizado en ese sentido. Pero me gusta Pergamino y me gusta la gente de Pergamino. ¿Tu candidato, si se puede decir? Mi candidato, no porque yo no me dedico a la política. Pero sí me gustaría, para el país, de que sea Mauricio Macri el presidente. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha llegado a la política no por dinero, sino para hacer cosas. Y ya lo ha demostrado en la capital federal. ¿Y de Pergamino lees algún diario o no? No. ¿El tiempo no lo lees? No, no. ¿Ahora está El Ciudadano, un semanario nuevo que salió? Sí. ¿Lees la opinión nomás? Exacto. ¿Escuchando los domingos a la mañana candilejas no? Todos los domingos. ¿Sí? No hay domingos que no escuche candilejas. ¿Clavada ahí la radio en 89.1? Sí, sí, sí. Todos los días. Todos los domingos la escucho. ¿Y habrás visto que por ahí... Empieza a las 11 y cuarta en punto. Y hablando de Roma, sí. Parece que Candilejas va a salir al aire también los días sábados. Por FM Láser 89.1. Siempre digo que soy un periodista que siempre dijo la verdad. Y la verdad la va a tener ampliada usted desde los sábados. No solamente en Candilejas los domingos de 11 a 13, sino los sábados de 9 a 12 por Radio Láser. Vamos a, no desfigurar, pero vamos a hacer lo que nunca nadie hizo en el periodismo. Hablar de las necedades y de las traiciones en la política. Principalmente en el peronismo. Los sábados de 9 a 12 y en la virtual de Candilejas. El domingo de 11 a 13. Los espero. Bien, estaremos escuchando entonces también Candilejas. Bien político, ¿eh? En este año electoral 2015. Los sábados durante toda la mañana y el horario tradicional de los domingos. Entre las 11 y las 13 de la mañana por la 89.1. Siguiendo con la política.